El día de hoy, 16 de octubre de 2015, fueron decapitadas por órdenes del Rey 28 personas en Arabia Saudita. Los ejecutados fueron considerados culpables de la estampida mortal que en septiembre resultó en la muerte de 1.300 personas en la ciudad santa de la Meca. Las fuentes oficiales culparon a los peregrinos africanos por ocasionar la estampida, por no seguir las reglas de circulación. Otros culparon al convoy real del hijo del Rey Saudita Salman bin Abdulaziz al-Saudí. Las autoridades sauditas han sido duramente criticadas por tratar los cuerpos de los fallecidos en la estampida como si fueran basura, como se puede ver en las imágenes. Aunque la nota no es muy extensa, se puede consultar en el portal thegetwaypundit.com y solo dice que 28 culpables de la estampida fueron decapitados. El usuario de Twitter, T. Robinson Newira, ha escrito en su cuenta que las 28 personas eran guardias de seguridad encargados de la seguridad de los peregrinos que acuden a la Meca en esas fechas sagradas para los musulmanes. Dado que las autoridades sauditas se niegan a aceptar la responsabilidad por la mala organización del peregrinaje y por consiguiente de la tragedia, se han tomado las noticias como no confiables, pero el día de hoy un usuario anónimo grabó desde la distancia la decapitación de al menos dos personas. Las imágenes que se verán a continuación son muy fuertes, se recomienda discreción. Gracias. 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 Gracias.